Pedro Morán Oye, mi gracia, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas a pasar hambre Esos siete platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te caigo a mordir Si no me lo buscas, te caigo a mordir Yo no como la batata porque me da hervedera Yo no como la batata porque me da hervedera Yo lo que como es la pampa de la que comía mi abuela Yo lo que como es la pampa de la que comía mi abuela Yo era que comía mi abuela Yo era que comía mi abuela Ay, era que comía mi abuela La bicho en la colora se come con mantequilla La bicho en la colora se come con mantequilla La mujer que no da amores se le secan las canillas La mujer que no da amores se le secan las canillas Se le secan las canillas Se le secan las canillas Ay, se le secan las canillas Es tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Es tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Que por ti duermo en el suelo Y de cabecera un banco Que por ti duermo en el suelo Y de cabecera un banco Y de cabecera un banco Y de cabecera un banco Ay, de cabecera un banco Y 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 de cabecera un banco Valbuena Raúl Valbuena Yo cogí la playa abajo a ver si la olvidaría Mientras más yo caminaba más presente la tenía 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 Más presente la tenía